Ojo porque esta es la típica partida que llega uno y dice oye si te haces mas de no se cuantas kills te regalo esto Vale venga pues lo acepto y chicos aquí va porque mirad que comienzo de partida y escuchad lo que dice Destry De otro vídeo Entonces esta cuantas kills a ver Eh no quiero ventura, 20, 20 kills, 20 kills easy Vale Casa grande no? Si, yo digo 22, si hacemos 20 yo te regalo algo, si hacemos 22 te regalo algo también, que te parece el trato Genial Vale espérate, mal, mal 76 Dios que malo es este tío Buena, buena, buena Vale fuera de la casa conmigo Y abajo también hay gente eh 1 a 13 de vida Me matan Willy Vale muertos, muertos madre mía Como le gusta llamar la atención Si, mira si, mira a mi Vete, vete Willy no, no pienses en mi Mata, mata Me vienen No, no, no Bueno No te vienen, que mentiroso No, no, es que escucha pasos, creo que hay alguien cerca Y una bala ¿A vos? Buena Voy Me ha matado el de abajo Buena Me lo he llevado yo Ah no, no, no Más, más, más Me matan Willy Sí Está en esta casa donde estoy yo campeando abajo Vale, intento ir Vale, está debajo mía eh 30, 30 ¿Se ha cambiado de casa? Sí, no, está en... No, no sé No lo escucho O sea, me mareo con las... Está arriba 73 sin escudo, si entras por detrás lo matas Voy por detrás yo Veintiséis, tío Veintiséis Veintiséis Muy buena ¡Eh! ¡Vamos! Tengo gran impulso, Cris Yo también, vamos, dale Vale A por ellos Uy ¿Habéis palado? 10 escudo a 1 21 blanco 13 Muy buenas Me voy a la zona de los butterflips Willy que te vaya bien curándote ahí ¿Mutterflip quiere decir que no sabes hacer un butterflip? Mira mira como se pone en mi sitio ¿Cómo se pone en mi sitio? Uy Oh Qué asco Mira tu sitio pero no hay manera eh Tengo llampa para ir a la grieta y seguir buscando ¿Qué te parece? Qué asco Yo creo que no es el sitio sino las manos Claro será eso A ver casa moderna nadie Estoy mirando yo dusty Nadie Fabrica nadie Poblado picados nadie Vuelvo hacia atrás porque no veo absolutamente nadie por aquí Vuelvo para grieta Me quedan 30 eh Bueno 27 se acaban de matar ¿Cómo no puede haber nadie en todo este trayecto eh? Que se abarca en la zona importante Aquí aquí ¿Dónde? Aquí Ah vale Ah ostras no no si estas lejísimos Esto es a 100 metros Se ha hecho un cubo eh No me la pienso jugar todavía a esperar Estoy llegando eh que he caído en la otra punta de... Vale los dos blancos Willy Que no crearon un poquito de minigun Que no crearon un poquito de minigun ¿Y el otro? Lo voy por atras Printa en la cabeza Printa en la cabeza ¿Muerto uno? ¿Ocho? Bueno he perdido... he perdido un montón de vida por esa tontería la verdad ¿Poblado picados? una segunda ronda ¿Poblado picados? Venga va Pues si la gente no ha tenido suficiente con una Mejor que dos y al estilo del rock And roll Te van a reventar la cabeza ¿No parece un día que nos van a pegar un tiro? Uy ese jump pad ahí No se Acaba de sonar una... una... ¡Eh! ¿Por qué no lo veo? ¡Aquí! No puede construir Veintinueve, veintisiete, veinticuatro Vale blanco No pero... jump pad, jump pad Ah que tiene jump pad ¿Se puede construir? Justo eh Es que este tío estará ya... Vuelve, 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 vuelve No nos renta No, 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 no Voy Ah que está ahí Lo doy por arriba Treinta Me tiro Veintiuno Treinta ¿Dónde está? ¿Pero dónde está? El otro arriba Muévete, muévete ahí No tiro la grieta la garbata esta Veinte Me he quedado sin balas Me he tirado la otra grieta Ya está, nos ha tirado las dos ya Ah Blanco, Willy Ojo, por atrás Eh, se nos lia, Willy, se nos lia, se nos lia, se nos lia aquí eh Se va con la tabla otra vez el tío Que susto ¿Qué hacemos Willy? Nos vamos al... ¿Mini balas tienes? Si Vale, ya está, ya estoy tranquilo Es lo que tú digas Vale, vamos para la zona que viene Vámonos, vámonos Es que están justo aquí arriba, sube, sube, sube Muerto uno ¿Dónde está? No me des a mí Venga, Willy No me des a mí no, que me dé a mí Claro tío, yo no estaba haciendo nada Yo estaba ahí tan tranquilo Vale, me estoy 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 Eh, te da tiempo, te da tiempo No tengo yampas eh No, no sabemos la cuenta de la fogata Vámonos Si Aguas de verdad ¿Lo dice que tenías yampas? No, 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 sígueme, sígueme Cogemos este Tengo hogueras eh, tengo tres Me disparan, me han reventado Eh, no podemos construir aquí hogueras, F Me meto en una casa eh Willy Vale Tienes que llegar eh Willy Tienes que llegar eh Willy No te mueras Willy eh Buah, te quitas dos en dos Te vas a, te mueres eh Willy Subo? Vale, ven, 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 ven a esta casa Ven a esta casa, madre mía Lo he pasado mal eh, pensaba que te me morías A ver, tengo quedas eh Vale pero, Willy tengo vendas Y aquí hay cofres O sea, nos estamos separando Voy, voy, voy tranquilo de esto y no va a pasar nada Bajo Me estoy dando Eh, sorbete Willy 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 Sorbete Ven aquí, ven No, ese te lo te pones a cien Vale también, pero Se ha venido A ver, ese es el ratón de antes no? Si Viene gente No eres tu? No No soy yo eh Voy a pillar el high de la casa por dentro Está aquí abajo Tengo bugis, tengo bugis 24 Le hago bailar eh Bailale Bailando, bailando, bailando 24, 34 El otro detrás, 66 41 Hay que rushear Hay que ir a la zona eh Que sabrás Vale, luto, luto, luto Luto, luto, luto Un bidón Bidón Desplases, pilles, desplases No, no, no Que esto pega eh Nos he pillado, nos he pillado Piensa que no podemos construir Ya que he subido otra vez para la zona No, 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 no De arriba no Willy Nos disparan de arriba a la montaña eh Vale, 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 vale Me matan Si, el ras tuyo eh Vale, vale, vale ¿Tienes splash? Si ¿Para abajo? No, yo voy por el puente No lo veo al tio Toma, venga ¿Muerto y enterrado? Si, 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 si Estoy estresado eh Uy No, otro no Me matan Willy, no puedo construir Vale, salido, salido Muertos Madre mía Vale, venga, vamos Está a punto de traerte tu arma favorita eh Pero, no he podido Da igual, me he puesto aquí Tengo un bidón, tengo un bidón para ti Tengo un bidón Da igual, da igual Me he puesto aquí así de todos No pasa nada Vale Me acabas de pegar una salvada Si, pero, porque estaba mejorándote a ti Venía sin nada Si, pero no te quites el mérito Willy Me vas a salvarlo Otro bidón Venga Vale, ya se No te estás riendo de mi, no? No, 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 no Me estaba riendo de... de que casi te robó el... El este, el... el dippet Bueno, sigo con una R verde eh, a todo esto Eh, espérale, espérale ¿Dónde? 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 ¿Cómo? Willy, una bala, una bala ahí Disparo con esto Me cargo eh, vamos a rusear Cuidado Barret En la atrás una bala En el aire además eh, voy Ese está un toque eh Buenísima, ¿la ha matado? Muy buena Vale, pues por favor, dadme algo Vale, es una grida solo, no la quiero Bueno, sí, que narices Voy a dejar el... Voy a dejar el barretorado eh Nos quedan dos Willy solo eh Vale, pues voy a llevarme el bazooka Vale, lo veo, aquí Y tiene el arma que odio ¿Son dos? ¿O es uno? No, tengo uno aquí Willy 557, 33 Madre mía, es que te lo haces Está una bala eh Tira, tira, tira Tira, tira Están ahí ¿Lo has dado? ¿Tienes barret aquí? Espérate, espérate, hago como, hago como ¿Dónde está el barret? Vale, no tengo barret yo eh 3, 2, 1 Ah, se ha muerto, se ha muerto Me va a matar Eh, no creo que me dé, ¿no? Eh, Willy, por favor, que me mata eh Vale, le meto combo, le meto combo ¿Qué tienes para romper? Nada, nada Estoy curando una obera ¡Oh! ¡Qué dolor! Dos snipazos ¿Cuántas kills? ¿22? ¿Es verdad? ¿Cuántas kills ha dicho? Que voy a haber un regalo Es verdad ¿Cuántas kills ha dicho?